Señores, Estados Unidos ayudará a reformar la policía aquí en nuestro país. El presidente Luis Abinader afirmó ayer que Estados Unidos se comprometió con su gobierno para ayudar activamente en la reforma de la Policía Nacional. Sostuvo que esta ayuda para transformar la Policía Nacional se hará a través de proyectos que modernizan su infraestructura, tecnología y lograr la acreditación internacional. El mandatario expresó que los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y la República Dominicana en los últimos meses también han mejorado los procedimientos de reclutamiento y selección de candidatos interesados en unirse a la Policía Nacional. Señores, y esto es de muy gran ayuda que Estados Unidos se interese en cuanto a ayudar a la policía porque han pasado muchas cosas que a la gente no le agrada. tienen una tasa de rechazo muy fuerte ya, la policía. Pero yo espero, yo espero en Dios que esto sea para mejoría. Una ayuda de Estados Unidos cae muy bien porque la policía de Estados Unidos se respeta. Ahora le han bajado como la guardia, pero siempre se ha respetado la policía extranjera de Estados Unidos. Claro, claro que sí. Eso es así. Y Luis Abinade se ve muy preocupado en cuanto a ese tema de la policía porque aquí también la gente dice que no, que renuncie el jefe de la policía, pero renunciar y poner otro, imagínate, eso es de adentro que hay que sacar de manzanas podridas que tiene la institución. Eso es increíble. No, exacto, porque dice Amable ahora justamente no es el jefe de la policía, sino todo lo que está dentro de la policía. Ya hay muchas cosas malas que no funcionan, gente que nada más quiere buscársela. Entonces ahí es donde hay que atacar el problema, en esta reforma policial. Y ya después entonces hablamos del jefe de la policía. Ni a los Estados Unidos le conviene que la policía dominicana no sirva. Claro, porque trabaja en conjunto. Hay ocasiones. Y yo creo que como la inteligencia que tiene la policía de los Estados Unidos no pueden trabajar juntos porque la policía de aquí no tiene ninguna inteligencia. Entonces hay que reforzar tanto con la inteligencia policial a la policía dominicana para poderse también entender un poquito con lo de allá, porque no es lo mismo. Es muy diferente el trabajo que hace la policía en los Estados Unidos a la policía dominicana.